Música Ya, sento en el coche delante de urgencias Dita la movida de un jamao cuando me de pensar rima No he hecho escucho tu mierda en la casa y no he dormido Me duele la cabeza así que el hijo puta Teco, he escuchado mis temas, ayer no era el día Él sabrá, ya, mi mierda no necesita correa Pesta solo una pequeña muestra y ya está No la puedes dejar, maría monitores Seis días pasados de cuentas ya listo El pedicil del perro, intuye la que sabe cine No es coña, aquí fuera tiene un pase Vivimos de verdad la serie, oye El viejo chiste de viaje, pues son las maletas Para mí y para Einstein todo es relativo Y es jodida y santa la verdad Demuéstrame que es real este pedo de Dios Ves como ni tú ni yo ni la jodida de NASA ni el Vaticano En cada golpe de Martín te la clavo En memoria de un puto elefante muerto Oye, a ritmo de máquina y locomotora El ferrocarril cabrón a madera y carbón Escupiendo humo, inspiró al jodido esclavo Y eureka, nació el blues Y mira como nos las gastamos Cieles al clásico, poesía de dolor sobre el ritmo Que poco ha cambiado, negro El eslabón, todo interconectado La esperanza y la luz siempre se dan en tiempos oscuros Alma de lo que decimos, hermano También la gente inmutable no es físico Pro, te enseño a descender de los sentidos Que pa'l 18 dice, pa' ponerle el broche al año Hija puta, lo tengo Revolución, artitud y poesía Rimas, acción, son el pagua Music, lenguaje de Dios Ovejita, muere y aprende Aquí se te da lo que necesitas Ignorante de la vida, no lo que desees Y te presentes siempre que aunque no lo quieras En verdad te digo lo que tendrás Como el pequeño cabrón que se resalía Y le queda otra en el vuelta atrás Mira las puertas siempre en lo más de lo más Como todo Cristo, vamos Sobre esta base de júrica no me follarás Mis llegues, mis mandamientos y uno más Broche de oro te dejo en flash Cabuchón, palmonje, cabrón y canguro Que ahora somos tres Voy lanzado pero no arrimo más Felices reyes, putos y putas Canutos y birras, amor y paz Y por muchos años más La movida duja más cuando en vez de pensar rima Ni tú ni yo ni las judanás en el Vaticano Ni tú ni yo ni las judanás en el Vaticano En memoria de un puto alemán de muerto Y por muchos años más